Estamos en la parte vieja, en el claustro del Museo de San Telmo. Hay mucha gente en San Sebastián que no lo conoce y es uno de los rincones más bonitos de la ciudad. San Sebastián fue una ciudad comercial muy importante en la Edad Media. Desde aquí y desde los puertos del norte se llevaban los productos de Castilla a toda Europa. Después la ciudad se convierte en villa militar. Ya en el siglo XVI empiezan las obras de San Telmo. Por situarnos, siglo XVI. Unos pocos años antes Colón llega a América. Elcano da la primera vuelta al mundo. Castilla conquista el reino de Navarra al sur de los Pirineos. Entramos en la era moderna. Aquí empezará el primer gran proceso de colonización. Gracias al oro de América y el resto de colonias se inicia la época dorada de la cultura española, el siglo de oro. Cervantes, Velázquez, Lope de Vega. De aquí, de esta San Sebastián militarizada, de todo el País Vasco, y durante 400 años, saldrán muchos barcos. Algunos hacia América, otros a luchar, por ejemplo, en la Armada Invencible en Trafalgar, contra Horacio Nelson. En el inicio de todo esto, en este siglo XVI, tenemos la iglesia y claustro de San Telmo. Durante muchos años, en la ciudad, no había mucho más que militares y los frailes dominicos que vivían aquí. Y este claustro era seguramente el sitio más tranquilo de San Sebastián. Está en pleno centro de la ciudad, pero sigue siendo como un rincón mágico escondido. Ahora, como hace 500 años, cuando estés en la parte vieja y necesites un momento de descanso, este es tu sitio. Y además, si quieres, aquí podrás descubrir mil historias sobre la cultura vasca.